Tengo edad, soy un perro negro y callejero, casi temblar y sin enero. Soy un perro negro y callejero, casi temblar y sin enero. Tengo edad, soy un perro negro y callejero, casi temblar y sin enero. Tengo que rodar, tengo que rodar, tengo que rodar y rodar. Tengo que rodar, tengo que rodar.